La producción de linfocitos T reguladores que de hecho en efecto son de vital importancia para modular la respuesta inflamatoria. Pero ojo, esto se hizo de hecho en poblaciones de niños muy pequeños y por supuesto que esto no se puede transpoblar a los adultos porque la diferenciación inmunológica ya es muy diferente dado que por ejemplo la proteína en los niños pequeños se absorbe prácticamente en su integridad porque es muy poco la que se degrada pero en cambio los adultos una gran cantidad de esta proteína se destruye. Y ojo, algo también muy importante, uno de estos factores de transferencia o de estos preparados que pues eso sea hecho y se desnaturalice, o sea se consuma en polvo, es prácticamente inútil porque muchas de estas proteínas que tienen las propiedades justamente de las que hablamos son bastante termolábiles, es decir que con el calor fácilmente pierden sus capacidades y sus propiedades. Y otra cosa también muy importante, este calostro en el cual se hizo el estudio estábamos hablando de un calostro que era crudo, o sea que tenía también varios factores como inmunoglobulinas, como incluso hasta lactobacilos, bifidobacterias que estaban vivos, viables vaya. Entonces esto es una de las fuentes de las cuales después de una extensa revisión puedo entender que llevaron a algunos a creer que el usar algún factor de transferencia podía tener efectos inmunomoduladores en los seres humanos. Ahora cuando buscamos en la literatura estudios que se hayan hecho en enfermedades autoinmunes la verdad es que es para ponerse a llorar los estudios que me encontré unas reverendas porquerías que estaban hechas con las patas bueno, hasta parecían políticos los que hicieron esos estudios porque ni siquiera explican bien cómo dividieron a la población no había un brazo de comparación algo que me llamó la atención, el que más habla más o menos de la títica reumatoide simplemente dice que 30% de los pacientes pues no les funcionó y lo sacaron del estudio y hasta ahí se quedó y a los demás únicamente dice que algunos tuvieron resultados excelentes otros muy buenos y otros buenos pero ¿qué significa resultados excelentes muy buenos y buenos? sepa Dios que o sepa ese hombre que quién sabe dónde esté porque no dice, no especifica absolutamente nada que mejoraron en el dolor, que mejoraron en la inflamación que en qué rayos mejoraron no tenemos ni la más remota idea o sea que igual ellos se lo inventó y no tenemos manera de demostrar que sí o que no porque déjenme decirles que los ensayos clínicos para las enfermedades autoinmunes son muy complicados, se tiene que usar algo que se llama clinimetría con la cual se hace una evaluación objetiva es decir, no depende de lo que el ojo del buen cubero diga o de lo que el médico se le antoje y evidentemente el médico que hizo este estudio ni siquiera era reumatólogo así que podemos básicamente decir que este estudio no sirve para nada porque son meras especulaciones vaya, es como si yo les dijera que voy a hacer un experimento y les voy a dar paletas de distintos colores a los pacientes que vean la consulta y pues a mí me da la impresión de que los que les doy la paleta roja se sienten más felices esa es una mera especulación y realmente depende de muchas cosas y es algo meramente subjetivo pues algo así equivale este estudio hay por ahí uno en artritis idiopática juvenil que curiosamente no tuvo ninguna diferencia el usar factores de transferencia contra una proteína de suero de leche y realmente vaya los mismos autores concluyeron que no había en realidad una conclusión clara o algo fuerte para poder considerar su utilidad y de ahí en fuera todos los demás simplemente hay artículos que mencionan que pueden tener un efecto en autoinmunidad pero de dónde lo sacaron o en qué se basaron nuevamente digo sepa Dios o sepa el mejor no digo quién pero no existe por más que los busqué incluso viendo la bibliografía que ellos mismos utilizaron para estructurar sus artículos que por cierto bastante malitos y bastante hechos con las patrullas no encontré más información y en general pues todo eran meras especulaciones ahora lo que sí se ha demostrado y aquí aquí sí agárrense porque aquí es donde se pone lo bueno y donde se van a dar los catorrazos lo que sí se ha demostrado es que para empezar sí existen factores de transferencia con justamente información específica para combatir patógenos o para combatir vaya algún antígeno específico entonces los estudios más serios de hecho hay un metanálisis bastante bueno que por supuesto va a ser uno de los que les voy a diferenciar y a este le voy a poner asterisco para que lo puedan distinguir les voy a dar toda esta bibliografía ustedes la van a tener disponible para que la puedan consultar después bueno en el en el